Oye, te invito a perderte conmigo esta noche Te invito a perderte conmigo, tú en mi cama, yo en tus brazos Ven desvelame esta noche mi amor, y si la luna no se está observando Deja que se muera de celos Te invito a tomar una copa, solo envueltos en la toalla Donde la ternura de un beso se va, transformando en deseo y ganas Dime si también tú quisieras Ven, desvelate conmigo De tan solo imaginar donde te voy a besar Siento escalofrío Ven, desvelate conmigo Recorrer tu desnudez y que te sientas mujer Aquí conmigo Música Y desvelarnos juntos y ya desnudos Y sin nada, entregarlo todo Con el frío de la mañana Ven, desvelate conmigo De tan solo imaginar donde te voy a besar Siento escalofrío Ven, desvelate conmigo Recorrer tu desnudez y que te sientas mujer Es lo que pido Solo eso pido Solo eso pido Solo eso pido yo Música 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 Música